Cosas que no sabías. Esta es la fruta de Hala. Probablemente nunca antes la habías visto en tu vida, ya que únicamente se cultiva en Hawái. En su interior, tiene colores que varían entre amarillo, naranja y rojo. Su sabor es dulce, parecido al de la pera, pero con una textura más fibrosa. En la isla, la consumen a diario, ya que es una buena fuente de vitamina C y ayuda a curar dolores de cabeza y estreñimiento. Los hawaianos piensan que cuando esta fruta cae del árbol, no debe salir al mar, porque si no, las olas serán altas y peligrosas.